Por fin ha llegado su maestro, ¿no? Por fin habéis llegado, maestro. Sí. Levantaos, levantaos, hijo mío. Maestro. Dígame. ¿Habéis roto vuestro voto de silencio después de diez años? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué esperar más? Estaba preparadísimo ya. Claro. Estaba harto ya de estar callado ahí. ¿No penséis, no estés conmigo también o qué? Claro. Sí, maestro. Pero después... Vaya, me cae el día aquí, niños. Maestro, perdone. Después de diez años viviendo en solitario en una cueva, ¿qué verdades habéis descubierto? Esto es lo mismo que el monje cuando vendió su Ferrari, ¿sabes? No sé si habéis leído el libro. Estaba harto ya absolutamente de todo. Y tenía muchísimas más ganas de, pues imagínate, de dejarlo absolutamente todo, de vivir la vida tranquila, normal, sin, sin, sin... Vamos, sin pensar absolutamente en nada. Claro. Mente en blanco. Mente en blanco, total. Y, maestro, durante este tiempo, ¿de qué os habéis alimentado? Tenía que salir a cazar todas las tardes. Todas las noches. Por las noches españolas. El jabalí que se hace cava sorpresa. Me fabriqué una lanza de, 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 de marfil. ¿De marfil? Sí, te lo juro. Sí, sí. Me encontré ahí un cuernecillo, sí. Digo, esto es mío. Pero, maestro. No, no, no. Por favor, déjame hablar, ¿eh? Perdona. No, la verdad, ha sido un poco como, como estar ahí, ¿sabes? En una isla, en solitario, intentando sobrevivir el día a día, noche a noche, comiendo sushi. No te puedo imaginar. Pero, sin embargo, maestro, noto que habéis engordado. Sí. ¿Cómo es? A tú que me miras con buenos ojos. Digo, tengo... Maestro. Ya veo que tú has cambiado también, ¿eh? Un poco. Diez años más viejos somos, maestro. Sí, un poco, pero... Maestro, por favor, acompáñenos. Sí, sí, por favor. Hemos echado mucho de menos vuestra sabiduría. Una vez dijisteis, una piedra es más dura que una manzana, pero más blanda que una pluma. ¿Qué queríais decir, maestro? Pues eso, que tampoco hay que ser quejica la vida. ¿Qué queríais? ¿Qué queríais? ¿Qué queríais? ¡Qué queríais! ¡Qué queríais! Maestro. Dígame. Hemos estado discutiendo mucho sobre cuál era la mayor de las virtudes. ¿La sinceridad? ¿La generosidad? ¿O la pureza del tercer ojo? Hombre, asearse siempre es bueno. Pero yo creo que ser sinceros en la vida es lo mejor que hay en el mundo. Tener que ser claros con vuestros discípulos, lo primero de todo. Camaleónicos. Tener que ser claros y, oye, mira, si no os gusta una cosilla, a la cara. Sabes, toda la cara. Son pingaón. Son, son, será, será, será. Son, será, será, será. Son, será, será, será. Maestro. Maestro. Que me encanta, maestro. Sí. Seguimos debatiéndonos contra los placeres de la carne. ¿Qué tenemos que hacer para vencer a la tentación? Yo creo que hay que cambiar la ley ya, ¿eh? No sé a qué carne me está hablando, pero si tiene hambre... Pues a comer, ¿eh? Y después... Ya lo sé, maestro, pero no era ese tipo de carne al que me refería. Va, que mate. Maestro, si os encontrarais con una joven doncella desnuda... Claro, esa es... ...esperándose en la cueva, entonces, ¿qué haríais? Pues ya es. No, no. Es que me ha... No, me ha... Me ha... Me ha... Me ha guiado... Sabe, un amigo que tengo ahí en primera fila y me ha dicho... Entonces, la mala tentación... ¿Ve? Esa es una mala tentación, ¿no? La mala tarde la tiene cualquiera. Maestro, por favor. ¿Podrías guiarnos en una plegaria? A ver. Dice, hay virgenceta del cielo, cuánto te quiero... Ella en la luna, ella en la luna, sin ella muero... Las rodillas yo te lo pido... Las rodillas yo te lo pido... Dile que yo la estoy amando... Ya no quiero vivir solito... Maestro, perdone. No me interrima, por favor. Fíjate... Maestro, perdone. Podría cantarla en tibetano. Esas son de las cosas que no entiendo. La verdad es que llevo diez años alejado de... Como bien has dicho, de... De todo lo que era nuestro ambiente. Inténtelo, Maestro. Se me ha olvidado, se me ha olvidado el tibetano, Dios. ¿Sabes qué quieres? Diez años en la cueva. ¡Juntos ya! ¡Ay, la madre que te parió! Maestro. Venga, venga. Maestro. Vaya, Maestro, habréis regresado. No pasa nada, no pasa nada. Absolutamente nada, por favor, descansad. Sentados. No pasa nada, Maestro. Después de diez años espero que recordéis mi nombre. El Maestro nunca olvida nada. ¿Quién es, Maestro? Pues yo creo que fue... No me acuerdo, la verdad. A ver, tenía que... Esa barba... Esa barriga... Esa espada es lo único que no me... No me gusta, pero... No me acuerdo, recuérdemelo ustedes. Soy Chunguín, tu peor enemigo. Pues lo tienes, Chungu, ¿no? ¡Prepárate rápido! ¡Papárate, chunguín, pero... ¡Papárate! ¡Chunguín! ¡Chunguín! Que por cierto, los chunguitos... Uno de mis grupos favoritos de flamenco, vamos, de rumba, que te puedes imaginar, ¿eh? ¡Chunguín, chunguín, 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 me la lleve a la edad, chunguín, 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 me la lleve a la edad, chunguín, chunguín, chunguín... Bueno, espérate un momento. Eso era una broma, vamos a ver. El caso... Llevo diez años fuera de aquí. ¿Es cierto o no? Es verdad. Diez años. Están en una cueva, comiendo sushi... Bueno, en fin. Dicen que he engordado, yo no creo. Yo no sé qué te hice hace diez años. Desde luego, todo para mí ha sido un olvido. ¡Prepárate para morir! ¡HUDO! ¡No, esto no tiene la muerte! ¡Se ríe! ¡No, no, que no, que no, que no! ¡No, que no! ¡Que me queda muchísima cosa! ¡Qué guay, tío! ¡Bravo! ¡Enhorabuena! ¡Fantástico, pero genial! ¡Impresionante! ¡Arriba ese aplauso! Bueno, esto es un regalo que le doy a toda la gente que siempre está ahí. David, yo si fuera productor de las pelis de Jackie Chan, te juro que a partir de ahora las hacía contigo. ¡Seguro! Si no he peleado ni nada, tío. ¡Cómo, has estado hecho un monstruo! ¡Ese aplauso de nuevo para él! ¡Muchas gracias! ¡Sí, señor! ¡Un regalo, tío, para vosotros, ¿vale? ¡David! ¡Espera que hayas divertido! ¡David! ¡Lo hemos pasado sensacional! ¡Estoy ya detrás viendo el monitor, macho! ¡Genial! No, 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 aguanta, 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 aguanta. ¿Quién sabe que diga nuestro juez y su veredicto, David? ¡Otro David, otro David! No, yo... ¡Tocayo! Para estar diez años callado... Me viene como... El lápiz te lo voy a ir. Para estar diez años callado, has respondido muy bien, ¿eh, macho? Yo, la verdad, he apuntado aquí alguna cosita que has dicho, que se nota que has leído filosofía oriental, concretamente Tintín en el Tibete o algo así, porque te has cargado todo, macho. O sea, no sabías tibetano, la pureza del tercer ojo. Bueno, asedarse siempre es bueno. Los placeres de la carne. Ni falta que le hagas que sabéis tibetano. Los placeres de la carne. Bueno, pues si tienes hambre, pues a comer. Hay que acampionar. Ha estado sobradísimo. Sobradísimo. Ha estado muy bien. Nos hemos reído mucho. Enhorabuena, esto, fantástico. Bueno, gracias a todo eso. A quitarse la calota, la digota y todo. Ya, mira, esto no me lo que me dice. Para el siguiente es que el toque, David. Enhorabuena, de verdad, fantástico. Gracias, gracias. Gracias.